¿Por qué Valderrama lo amamos? Y por esto también lo tenemos aquí en él. Porque es uno de los mejores jugadores que tuvo Colombia. Porque fue un 10 con talento, inteligencia y visión de juego. Porque es dueño de una cabellera emblemática. Porque formó parte de una selección colombiana junto a Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Adolfo Valencia, Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea y René Higuita. Porque fue protagonista de un partido negro para Argentina cuando ganaron 5 a 0. Porque como dijo Diego Maradona, él no necesitaba correr para jugar. Porque ahora también hace cine. Porque es Carlos Valderrama, genio, figura, rubia debilidad de las mujeres. Un pibe que es referente del fútbol del mundo. Hay que decirle que el rival es bueno a la palquita. Que aunque sea sexy, atraído, talentoso, atraen,MC. ¡Ay, ay, ay, ay! 5-2, 3-0, 2-0, 3-0. ¡1, 1, 1-1, 1. 3-0, 2-0, 2-0, 3-0 o 1-2. 3-2, 2-0, 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 4-0. We love you. ¡Arti o expiredión! ¡Facha, facha, facha! Un placer tenerlo con nosotros. Lo admiramos mucho de toda la vida, menos de aquel 5 a 0. Y bueno, dolió. Aquel dolió, pero ¿cómo jugabas al público? ¿Todavía juegas, me decías, no? Buenos días, buenos días. Buenos días. No, todavía, todavía jugamos por acá. Picadito fin de semana con los amigos ahí. ¿Y en la semana salís a correr solo? Sí. ¿No? Con la señora. ¿La señora de quién? Solo, no. Solo aburrido. Con su señora. Con mi señora. ¿Cuánto hace que estar juntos? ¿Cuánto tiempo? 22 años. ¡Oh, montón! ¿Tiene el mismo look que él? Sí. ¿Tiene tu mismo look? ¿Cómo se llama? Usan la misma permanente. Elvira. Gracias, Elvira. Ahí está Elvira. ¡Que define Elvira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La piba, Valderrama! ¡La piba, el piba! ¡La piba, el piba y la piba! ¡La piba, claro! ¿Dónde se conocieron con Elvira? ¿Dónde se conocieron con Elvira? En Santa Marta. ¿Y fuimos a primera vista? Sí, nos damos. 22 ruedas y vamos. 22 ruedas. Y Elvira, gran compañera, o sea, siempre estuvo al lado tuyo en tu casa. Siempre, en todos lados. Jugaste también en Francia, jugaste en Miami. Miami. ¿Estás allá en España? Sí, en España. ¿Vaya a Olí? Sí, señor. Una carrera extensa. Pero mucho más tiempo en Colombia jugaste siempre. ¿O no? No, dividido. ¿O mucho más clubes, va, de lo que estabas diciendo? Jugué más por fuera que en Colombia. Ajá. ¿En Colombia jugaste en cuántos clubes? En seis. Seis. Pero jugué corto. Jugué tres años, después de tres años más. Pero después me fui y no regresé más y no terminé allá. ¿Cuál crees vos que fue tu mejor momento de magia futbolística? ¿En qué año el periodo de rama tuvo su esplendor para vos? Estuve dos buenos. Fue en el noventa y cuatro. Fue de ahí hasta el noventa y cinco. ¿Te quedas con ese momento? Sí, de ese periodo. Fue un momento buenísimo de ustedes, de la Federación de Colombia. Nuestra generación, una generación. Tuvimos una buena generación. Donde la aprovechamos al máximo. Usted sabe que para ir al mundial y más nosotros nos cuesta mucho. Claro. Nosotros fuimos al mundial, el primer mundial fue después de veintiocho años. Después nosotros pegamos noventa, noventa y cuatro y noventa y ocho. Y ahora esperamos dieciséis años más. ¿Quién tarda más en ponerse shampoo en los rublos? ¿Usted o René Higuita? El loco. El loco Higuita. ¿Algún cuidado especial en el pelo? No, no. No, nada. Shampoo y enjuague. Y cuando no hay shampoo y enjuague le echamos jabón. Jabón azulín. ¿Qué es eso? El de la ropa. El de la ropa. El de la ropa. ¿Cuándo está? Sí, claro. Pero el de la ropa se queda medio durito. No, queda bueno. No condiciona. Claro, queda más bueno. Pero siempre, ¿de qué edad tienes en tu ropa? De quince años. De los quince años nunca más te cortaste. O sea, te recortaste un poquito. Sí, me recorto. Pero de los quince años me invierte esta vaina. Es el sello Valderrama. ¿Y el color cada cuánto se hace? Depende. Depende. Depende va a cambiar. Depende de la tintura cuando tenga. Del agua, del sol, del sudor. ¿Te lo hace Elvira? ¿Te lo hace el dos? Claro. Esa imagen. Elvira tiene el mismo batido, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que venga Elvira. Sienten a Elvira. Venga, Elvira, venga. Ahora traemos a Elvira, pero te cuento. Qué linda es. Ahí le están preparando a Elvira para que venga. Pero en un parador, cuatro piletas, un restaurante, actividades divertidas para todas las cidades, para todos los gustos. Rapi Pago. Sponsor de Tu Tiempo Libre. Mira. A ver. Tarde de Playa N.A.M., donde vinimos a visitar el parador de Rapi Pago, donde no solo tenés la posibilidad de poder disfrutarlo en familia, sino que además nos encontramos con varios famosos. Ahorita disfrutando de un parador de vino en familia. ¿Cómo estás pasando vos, Mar del Plata? La verdad que es bárbaro. Nada, me encanta Mar del Plata. Estoy acá en el parador de Rapi Pago, nos entendieron genial. La pasamos re lindo acá en Playa Varese. Tengo teatro a la noche, 22, 30 horas, así que tengo todo el día para disfrutar de la playa tranquila. Yo dije, este verano me lo voy a tomar de vacación. Con trabajo a la noche, pero vacación. Y estoy vacacionando, dentro de lo que se puede. Claro, porque difícil. Es que con hijos te obligan, porque ellos están de vacaciones y vos tenés que un poco acompañar eso. ¿Dónde está mi toto ahora? No, tu toto se fue, debe andar girando. Giran, mis hijos giran, son muy libres. Ya les dije que no, ya el año que viene lo mando a laburar, olvídate. Estás viviendo ese Mar del Plata. Divino. La verdad que... La gente. La gente un amor, la entrada al teatro ya también es. Encontrarse con la gente, saludar, fotos, autógrafos. Y el cariño ese sincero de decirte, ¿cómo me hiciste reír todo el año en la pelu? Vuelve Narciso, vuelve la pelu. Todo eso pasa con la gente, que es amor puro. Muy bien, lo recomendamos. Y este aplauso para Elvira. ¡Elvira! ¡La piba! ¡La piba, la piba! ¡La piba! La calidad de persona, muy responsable, muy amoroso. Es un ser humano divino. ¿Para hacer el amor se saca la pulsera? No. No. Siempre las tiene puestas, todo el tiempo. Dijo que no es para bañarse, para nada. Nada. Cadenado está. Yo tampoco. También. O sea que lo escuchás llegar. Cuando llega a casa ya sabe que está. Dijo que es lo mejor que tiene Elvira. ¿Qué te enamoró? Todo. Dígame, especifíqueme algo. Todo. El pelo. Su sentido del humor, su inteligencia. Las dos cosas. Su piel. Las dos cosas. El sentido del humor, la inteligencia que tiene. La charla que tiene. A ver. En los momentos bravos aparece. Ajá. Y tú sabes que uno se emputa a veces. Ajá. De pronto. ¿Son de emputarte seguido? No. Pero me emputo. Sí. Ajá. ¿Qué cosas te emputan? ¿Qué cosas te emputan? Te encabronan. Enrosca, claro. ¿Qué cosas te ponen así? ¿Por qué te enojas? Que me dejen esperando. Sí. El horario. Sí. Ah, es muy responsable. Sí, me mata eso. ¿Y cómo llevaste eso con las grabaciones? Porque están... Para películas. No, yo llego. Si yo llego, el problema es de los otros. Perfecto. Usted no me. Usted llega. O sea, llevas al set y se tiene que hacer. Mirá, y por tu forma de jugar y tu look, todo, no parecieron. Estamos viendo imágenes. Tan metódico, estructurado para laburar o para jugar al fútbol. Siempre fuiste así. Siempre. O sea, siempre te veía como un habilidoso, un mágico, un talentoso que no se lo ve quizás tan metódico. No, pero siempre fui así. La película es por un puñado de pelos. ¿Cómo llega la propuesta? Primero me llamaron en Colombia, un par de productores colombianos, y me llamaron y pensé que era carretilla. Claro, que te estaban jodiendo. Me estaban mamando gallo. Mamando gallo. No te puede querer vivir el tío de rama con nosotros una vida. Sí, ya, ya. No te puede querer vivir hasta mañana. Por favor. No, verdad que fue así. Cuando me llamaron la primera, yo dije, después me llamaron la segunda vez. Yo le dije a la mujer, mía, como que me están mamando algo para una película. Imagina tú, ¿a dónde va a salir esa vez? Y me dicen, para Argentina. Ya. Peor. Yo digo, no, 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 no. Así acabo, bueno, pasaron como, pasó como una semana. Y después me llamó el director, Néstor, y ahí sí, te la creíste. Y te gustó, te gustó la actuación, te gustó estar en ese rol. Bacano. Ahí no jodas. No jodas, ahí me están hablando de serio. Es una oportunidad. Claro. Sí, la aprovechamos. Está Nico Vázquez, que es un tipo que no le crece el pelo y tiene que ir a un lugar donde hay una asaba manantelé, donde dicen que hay el agua bendito y le crece el pelo. Y quiere poner una spa de pelo, un what the hell. What the hell. What the hell. Él es el man que tiene poder. Él es de la ciudad, llega allá, se toca, se echa la vainita y le sale el pelo al día siguiente. Y el papá es el que tiene la tula. Claro. ¿Podría ir tatu ahí? Sí, dame, 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 que tengo que ver. Vamos tatuada. Sí, pero depende. Acá hay trabajo. Ahí estaría bueno, lo tiro al aire, no sé si se puede, por eso es un problemón. Podríamos seguir grabando con el pibe, nos tenemos que ir. Poner la parte de esta entrevista mañana, ahora vemos si podemos hacerlo, nos tenemos que ir, pero teníamos ganas de charlar mucho más. No, un placer a ustedes. La verdad que encantada de la vida, el día de hoy mismo. Un placer. Gracias por la invitación. Anamá también, muchas gracias por haberte sumado al programa. Soy Carminia. Vuelve mañana por Carminia. Gracias, pibes. Gracias, pibes.